hola mis amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo mejor en este vídeo seguimos con el curso de youtube y te estaré enseñando la forma correcta de crear tus miniaturas para los vídeos de youtube he estado probando ciertas formas y me he dado cuenta que hay una en específica que te ayuda a tener más relevancia entre los demás vídeos de tu competencia entonces antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas a mi canal le actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y dicho esto comencemos bueno antes de seguir e indicarte la cómo se crea al principio de este curso yo te pedí que te leas las políticas de youtube y pues en ellas habla acerca del spam normalmente este spam es ocasionado cuando tú haces un click by falso por ejemplo haces un click by que no tiene tú pones en la miniatura pones un click by para llamar la atención pero que la persona llega a ver el vídeo y no encuentra lo que dice el nc en el click by entonces te puede mandar como spam ese vídeo hasta te pueden dar un strike entonces yo te recomiendo que te leas bien antes de hacer eso también he visto que al momento de crear las miniaturas y tú pones una palabra que en las políticas no está de acuerdo con con esas palabras y tú pusiste ahí en la miniatura ese vídeo y si tienes monetizada monetización activada ese vídeo no te lo van a monetizar entonces es recomendable que busques por ejemplo la palabra muerte si tú pones esa palabra en miniatura si tú pones esa palabra no te lo van a monetizar tienes que ver la forma de cambiar esa palabra con algo parecido entonces esas son ciertas cosas que debes tomar en cuenta antes de hacer tu miniatura me olvidaba que a las personas que no están monetizadas todavía no tienen aprobado te recomiendo que también hagas miniaturas de acuerdo a tu vídeo porque si haces click by o o también miniaturas con escenas de violencia escenas sangrientas escenas de peligro no te los van a monetizar los vídeos y también no te van a beneficiar el canal yo te recomiendo que pongas miniaturas que no sean tan peligrosas ni tan que llamen mucho la atención puedes llamar la atención con algo bien relevante del vídeo sí pero no exageres porque yo te recomiendo y veo que he visto varios que no les monetizan hasta por este motivo así que te recomiendo que no hagas esto en ninguno de tus vídeos ahora sí comencemos para hacer las miniaturas yo te recomiendo que te descargues fotos que hay portable este fotos que lo puedes llevar en tu memoria en tu memoria flash y lo puedes usar en cualquier computadora y ahí le abres automáticamente una necesidad de instalar entonces te descargas yo te voy a dejar el link de la de este programita que es bien bueno es como él el photoshop pero este es un poquito más rápido ya le vas a ver después también vamos a usar pain y ahora sí para comenzar lo que te recomiendo que uses dimensiones vamos a abrir pain dimensiones de la siguiente manera para estos vídeos necesitas una cierta dimensión para que ocupe toda la pantalla del vídeo por ejemplo a veces hacemos miniaturas que no calzan en la portada y se ven partes negras de los lados o la parte de arriba o abajo entonces para eso hay que tener una cierta tamaño yo más o menos he tomado el tamaño de 640 por 361 y todo lo que va debe ser todo lo que va por encima debe ser levanta esa medida por ejemplo yo le pongo aquí este tomamos una medida de 640 damos este mantener relación esto es mantenerla ponemos 361 este es el tamaño ideal para una portada o para una miniatura entonces si tú quieres hacerla más grande simplemente pones aquí en pixeles y aquí puedes cambiar cualquier número y el de abajo automáticamente el de aquí abajo automáticamente va a cambiar por ejemplo si tú pones aquí en 1024 el de abajo mira que es relativo a este entonces también va a alcanzar en la pan en la miniatura del vídeo va a quedar exacto pero yo más recomiendo hacerlo con 640 que es suficiente es muy suficiente con 361 para que quede preciso ahí una vez que tienes la miniatura a esta miniatura debes guardarla con el nombre del vídeo que tienes por ejemplo como te pones como crear como hacer como hacer una miniatura para youtube entonces se va a quedar así no png sino jpg porque png son muy pesadas le guardas donde puedas ya una vez que está guardada esto cierras mira aquí ya tengo la imagen y esa la voy a abrir con fotoscape como dije yo tengo aquí un portable ese le abro no yo tengo el pero que es instalado en mi compu pero tú como puedes ser el foto es que hay portables es igual la necesidad de estar haciendo ese problema por eso entonces una vez yo aquí ya tengo la pantalla ahora lo que voy a hacer es irme a ver los vídeos los vídeos de los demás que de la competencia por ejemplo aquí pongo la misma palabra como hacer miniatura para youtube y me va a salir la competencia como puedes ver la miniatura de el señor david cantone que tiene ciertos colores que llaman la atención unas letras un símbolo de youtube y el tomado una foto aquí también está otro color verde que es más red o sea tiene alguna un poco más de relevancia por el color verde estas líneas rojas que es de rom alfons que también son relevantes se puede ver que se diferencia en varios en todo se diferencia en las letras y todo eso entonces debemos buscar una forma que se diferencia todas estas yo por ejemplo ya tengo la forma tienes que buscar la adecuada no todos tienen letras azules por ejemplo nadie tiene letras azules por lo que veo este de aquí tiene pero es casi que no se las ve y no estoy aquí no es letras azules 2 y va a poner tres azules algo que cambie a los demás vídeos entonces por ejemplo aquí voy a poner primero aquí puedes poner tu imagen tu foto si quieres así como los demás que eso también llama la atención así como él pero a mí no me gusta estar poniendo fotos porque no no me agrada no le veo tanto sentido puede ser que llame más la atención puedes hacerlo tú llamar más atención así eso sí es comprobado yo tengo un canal donde he subido una imagen mía también pero en este canal no he subido nunca así que no voy a comenzar a hacerlo van a ser así normales tú puedes hacerlo aquí una imagen y aquí voy a poner un emoji eso ahí entonces aquí voy a poner el título mira el mío es simple eso te recomiendo también la imagen tu foto cualquier cosa de cualquier imagen o tu tu foto es ponerle al lado derecho esto es comprobado que más ayuda al lado derecho que ponga esta imagen que al lado izquierdo porque nosotros tendemos a ver primero lo que dice y yo a veces hasta lo lo que ves lo que hace la persona aquí o hace lo hemos yo por ejemplo si me enseñado a ver primero lo que dice de ahí veo que está haciendo la persona y de ahí aparte de que tú le estás indicando aquí y regresa a ver la mirada hacia acá en tu bien en tu perfil o en la imagen y tú le indicas que regrese a ver otra vez es como que le incentivas a que vea el vídeo es algo que es comprobado que muchos youtubers han estado aplicando eso pues yo te recomiendo que lo hagas de aquí vas a poner un texto el texto yo lo voy a hacer con letras azules eso ahí pero sin contar no se voy a poner este le ponemos rojo como es característico de youtube de aquí crea fácil si le pongo también queda bien no se le podemos hacer como puedes ver sencillo y de ahí aquí yo como en mis vídeos normalmente les estoy poniendo un guión de versión de numeración entonces vamos a cambiar esto entonces aquí pongo figura y le pongo este aceptar y pongo pongo 5 y de color negro y en contorno y ya está entonces este el quinto vídeo como puedes ver así de sencilla la miniatura mira que tiene un fondo blanco las letras son de color azul sólo youtube de color rojo y el emo el emoji que tú puedes hacer aquí le puedo hacer poner unos por ejemplo aquí le puedo poner también unos dedos eso ahí está y le doy guardar ya como puedes ver así de sencillo ya cree mi miniatura y esta va a ir para el vídeo entonces eso es todo así de simple tienes que ver que no te parezca a las demás como puedes ver no se parece a las demás ninguna de esas está igual entonces yo creo que esta sí va a llamar la atención si es que yo le pongo porque nadie ha hecho igual es lo que he tratado de decirte que hagas algo que no se parezca a todas las otras miniaturas para cualquier vídeo que tengas y eso te va a ayudar a más tener más relevancia y puedas dar clic la gente por ejemplo yo aquí veo este cual me daría más relevancia estoy aquí por ende sí porque son colores que no tienen los demás esos son como muy chillones y escandalosos y ahora si le pongo este si me daría mayor relevancia según yo pero veamos lo que pasa entonces espero que te haya gustado este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y estar pendiente en el curso que también te voy a enseñar otras cositas para posicionar tus vídeos de youtube como puedes ver aquí ya está mira simple así que eso es todo nos vemos hasta la próxima chao